Yo nada más confío en Dios Con mi pistola que nunca se ha trancado La tengo a mi lado, pa' no se viraron todos Después no digan que estoy cotizado Es que ya estoy cansado Y nada más confío en Dios Con mi pistola que nunca se ha trancado La tengo a mi lado, pa' no se viraron todos Después no digan que estoy cotizado Es que ya estoy cansado Nada más confío en Dios Cero amigos, cero panas Cero mujeres, nada más confío en Dios Cero mío Cero pa' na', ey Yo nada más confío en Dios Y en la que no se tranca si me frenan Sé cuáles me saludan, pero Dios, Dios, se me llenan Sé quién corre como un hombre y quién camina a flow, muchacho Porque la envidia la leo sin necesidad de un nacho Si me di en tiempo lo cacho, no la saco pa' ese bulto Declárense lo que se llamen, enemigo oculto Mami, ya no falta un culto orando pa' que yo no tiemble Y yo no falto a los negocios, hociándolo de diciembre El chile siempre, y con esos sobaos sin el seguro Porque te me traiga un puro, no afirma que tú eres puro Te depuro, y casi siempre huelo la traición Te puse el gancho más sencillo y caíste por la ambición Decesión, la calle la corrí sin caminar Escuela por obligación, no di que es por necesidad En la yeca yo aprendí de más, sé bien cuáles son mis amigos Me muevo como liebre y quizá por eso estoy vivo Nada más confío en Dios Y mis pistolas que nunca se ha trancado Ya tengo a mi lado, cuando se viraron todos Después no digan que estoy cotizado, que ya estoy cansado Nada más confío en Dios Y mis pistolas que nunca se ha trancado Ya tengo a mi lado, cuando se viraron todos Después no digan que estoy cotizado, que ya estoy cansado Nada más confío en Dios Cero amigos, cero pa' nada Cero mujeres, nada más confío en Dios Cero mío, cero pa' nada Ey, yo nada más confío en Dios Y siempre guardo cien que son de fianza A nadie estoy que le brindo confianza A veces parezco paloma mansa Pero no le doy el break al que se lanza Humildad por crianza Pero en el calentón fue que aprendí usala Se mueve la pasala, pícala y enrolala No digas que tú das bala Que eso a ti te lo contaron La única vez que tiraste Los nervios te traicionaron Se viraron Total, yo lo supe de que lo vi La DMA yo se la vi Por eso me le moví El hierro lo traí en DIT Eso viene en caja y clean Prefiero caer por Dicam que por Dicrim El valor que cargo no es chin ¿Qué se espera del que vive en casa y sin? Ando flow, por eso no me aguantan un motín Mejor me quedo guardao' y quieto, bro De eso se trata Ya que las balas tan iguales que las cajas Baratas Y nada más confío en Dios Mis pistolas que nunca se ha trancado Las tengo a mi lado Pa' no se viraron todos Después no digan que estoy cotizado Es que ya estoy cansado Y nada más confío en Dios Mis pistolas que nunca se ha trancado Las tengo a mi lado Los panas se viraron todos Después no digan que estoy cotizado Que ya estoy cansado Yo nada más confío en Dios Cero amigo Cero pa' nada Cero mujeres Nada más confío en Dios Cero mío Cero pa' nada Ey Yo nada más confío en Dios Y I'm free Producto perfecto Oh Oh Chikina reality Ocean music 37 music Chikina 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 Gracias.